Hola, ¿cómo están amigos? Nosotros somos Los Danes, los invitamos a que chequen de 10.com y también queremos invitarlos a que estén este sábado de Gisege en el Vive Latino en el escenario principal a mediodía, ya alístense porque somos la segunda banda que vamos a estar echando ahí el rock así que también pueden ir checando Lágrimas porque es nuestro nuevo sencillo, es nuestro nuevo disco Amanecer y la estaremos tocando y un par de rolas nuevas, así que no se lo puedes perder y chequen de 10.com